¿Qué tal? De nueva cuenta aquí con ustedes. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que se refiere a las negociaciones para las empresas que son no esenciales y que en este momento no están operando. Es muy importante para evitar o disminuir los riesgos a futuro. No se vaya, que comenzamos. Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Hoy hablaremos de cómo llevar a cabo los convenios para las empresas que en este momento son no esenciales y por ende no tienen operaciones. Y bueno, cómo llevar a cabo estas negociaciones con su equipo de trabajo porque nadie quiere perder la familia que tenemos en nuestros negocios, pero ante esta emergencia lo tenemos que hacer. Entonces tenemos que platicar con ellos y llegar a concilios y para eso pues nos acompaña un experto, Miguel Ángel Vega, licenciado, experto y especialista en materia laboral. Muchas gracias. Nos vamos a tratar de poder tartamudear, Miguel Ángel, ahí vas a disculpar, pero pues bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar por aquí con ustedes y saludo también a todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Gracias. Miguel, a ver, vamos a dar un contexto. Pues todo esto viene desde el 30, 31 de marzo que empezó allá a formalizarse esta emergencia sanitaria. Y bueno, pues el 31 nos dicen quiénes somos esenciales, como los contadores y fiscalistas, pues hay que seguir siendo esencial y hay que trabajar. Sin embargo, pues un montón de actividades quedan fuera de esta posibilidad de seguir operando bajo ciertas medidas que ya llegamos a platicar con el maestro Luis González hace unos momentos. Pero aquí en este caso, Miguel, ¿por qué es importante negociar? Ahorita estamos, quizás libramos este mes de abril, proviene todavía mayo, ya está dicho. ¿Cómo hay que hacerle? Porque también el empresario, pues la sangre, pues tenemos cuatro litros y hacernos un litro y pues contra él ya lo jalamos igual. Sí, y bueno, de acuerdo a la postura del gobierno, ha sido una, bueno, el gobierno federal ha sido una postura en donde deja totalmente, pues, al empresario a su suerte, sin estímulos fiscales, que obviamente, pues es tu materia, tu tema y sin ningún tipo de apoyo y buscando obviamente, pues, seguir cobrando impuestos, cuestiones de seguridad social para efecto, bueno, como lo comentó el mismo presidente, seguir dando dinero a los pobres. Bueno, la medida será debatible, pero nosotros nos enfocaremos a la cuestión legal que podemos hacer valer con los empresarios tratando de asesorarlos y que sepan de alguna manera que tienen realmente alternativas más allá de lo que se diga en televisión respecto del pago a los trabajadores durante esta contingencia, esta emergencia sanitaria. Aquí, Miguel, aquí el tema es que de repente se generan, pues ya sabes, en redes sociales, mil y un chismes y te hacen las preguntas o hacen planteamientos de que no te pueden despedir, no te pueden bajar tu salario, no pueden cambiarte las condiciones, pues entiendo que el derecho laboral es un derecho social, un derecho de orden público, pero ¿hasta dónde? para ir empezando y ¿cuáles son los mecanismos para poder llegar a la sobrevivencia de la empresa? Porque en cuenta es el centro de trabajo y fuente de riqueza para las familias, no solamente para el empresario. Sí, así es, es correcto. Y aquí, bueno, a final del día, todo esto inicia con un decreto totalmente fuera del marco legal, un juego de palabras realmente que utilizó el gobierno para implementar o crear en materia de trabajo, que es donde no se encuentra la palabra emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, con el efecto, bueno, tratar de ayudar a beneficiar a los trabajadores y con una serie de imposiciones, como es la de cubrir el salario íntegro a los empleados durante un mes, en una cuestión que aunque sea el presidente, aunque sea la secretaria del trabajo, aunque sea en este caso el secretario de Relaciones Exteriores quien lo menciona en una cuestión de conferencia de prensa, televisión y demás, pues ellos no son las autoridades competentes para poder determinar estos montos y sobre eso, bueno, pues es lo que vamos a explicar y a detallar un poquito en esta plática. Primera pregunta, Miguel, ¿puedo cambiar las condiciones y cuáles? Las condiciones de trabajo, aquí tendríamos que hacer una separación o una explicación. Aquí vamos a hablar de un tema de empresas que actualmente siguen operando al haberse calificado como esencial y la otra parte es las empresas que se determinó como no esencial y que sí están obligadas a parar. Las condiciones de trabajo están prohibidas, que se disminuyan en cualquier sentido, no se permite que haya una disminución, lo que sí es que en el caso de las empresas que son consideradas con actividad esencial y que siguen trabajando, pues deben de seguir elaborando en los mismos términos, únicamente tomando en cuenta las medidas de seguridad sanitaria, como la sana distancia o las personas que de acuerdo a su rango pueden trabajar en casa y seguir únicamente esas disposiciones, pero sobre eso no puede haber ninguna disminución en cuanto al salario, aunque llegue a haber acuerdos de reducción de jornada o de días que luego trabajan un día si aún no, el salario tiene que ser pagado ahí sí en forma íntegra mientras se está trabajando. En el caso de las empresas que son consideradas no esenciales, ahí lo que resulta no es propiamente una disminución del salario, sino que las empresas no esenciales están obligadas a suspender sus labores, entonces estamos hablando de una suspensión de la relación laboral que trae como consecuencia el pago de una indemnización que es la que permite negociar el salario sobre el cual se toma en cuenta esa indemnización, pero no es reducir bajo ninguna circunstancia el salario. Ok, un ejemplo por decirlo vago, de aquí al 31 de mayo, yo gano 500 pesos diarios, soy tu trabajador, obviamente no vas a operar, es una actividad no esencial, ¿cómo sería la negociación para que sepan los patrones que pueden llegar a acercarse? Sobre todo también que la parte trabajadora también entienda que es un golpe mundial económico que no vaya a suceder en 100 años después de la gripe española y pues, perdón por el francés, pero el madrazo es muy grande, pero si nos repartimos entre todos, salimos raspados y podemos salir juntos, entonces también creo que no hay una cerradez por parte de alguna del trabajador o del patrón, sino hasta dónde puede ir este concilio con este ejemplo, yo gano 500 pesos y ahorita no estamos esperando. Ok, en el ejemplo que me comentas, bueno, aquí para empezar se emitió un decreto, como lo hablamos, en donde dice que se determina una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor para efecto de justificar la suspensión al artículo 427, fracción primera, tratar de encuadrarlo ahí por la autoridad con el efecto de que no se decretara la contingencia en la que, de acuerdo a la ley, el patrón únicamente está obligado a pagar lo que es lo correspondiente, como indemnización por esa suspensión obligada, un mes de sueldo con el salario mínimo. De acuerdo a lo que las autoridades, en este caso el gobierno federal y la Secretaría del Trabajo, y mencionan algunos espacios de televisión, hablaban de que la medida era para efecto de encuadrarlo en una causa de fuerza mayor y que los trabajadores percibieran, pues, ese mes que fue lo que está ahorita vigente en el decreto del 30 de marzo al 30 de abril, el pago íntegro. Situación que, bueno, la realidad es que ellos no son autoridades competentes para determinarlo, la única autoridad competente para determinar esa indemnización o el monto de salario para calcularla de ese mes es la Junta de Conciliación y sabemos que actualmente no está integrada para resolver el conflicto colectivo y determinarlo. Entonces, de ahí se deja en manos de los propios empresarios, de las propias fuentes de trabajo, con sus empleados, el llegar a un acuerdo en el monto de salario. Yo, en lo particular, como recomendación, fue, bueno, si el empresario tenía la liquidez para cubrir el salario íntegro y era su voluntad de hacerlo, perfecto, el mes de salario íntegro y sobre eso no habría ningún tipo de controversia ante la Junta. Para el caso en donde el empresario no podría asumir esa situación, mi sugerencia fue, es de respetar lo que viene siendo el monto del salario mínimo y sobre el excedente del mínimo a la mitad, negociarlo a la mitad y estaremos hablando ahí que el pago del salario, el salario como indemnización, podría rondar en un 60% del 100%. De ahí, lo que se hace, pues establece el convenio y se registra ante la Junta para efecto de que una vez que regresen en funciones, la Junta pueda sancionar lo que es este conflicto colectivo, darle el trámite y determinar lo que es si el salario o el monto del salario para esa indemnización fue correcto, pues estará aprobando sin ningún problema y si la Junta determina que tendría que haberse determinado un salario mayor para esa indemnización, ellos son los que dirían, ah, bueno, si tú de esos 500 pesos lo dejaste en 300, efectos, yo como Junta determino que tendría que haber sido 350, entonces habría que pagar la diferencia que resultara a ese mes. Ok. O básicamente se haría, pero sí facultad o potestad ahorita de fuentes de trabajo y empleados, podrá llegar a ese acuerdo. Y ese acuerdo, el día de mañana, cuando entren a elaborar las juntas de conciliación, ¿podrá afectar, puede ser demandado al rato por el trabajador? O decir, ah, pues ahorita te firmo, pues está bien, Miguel, te firmo por los 300, pero pues al final de cuentas resulta que ya volviendo a ti de esta junta, pues debes con los talibanes, órale, te demando, ¿es posible eso? Aquí lo importante es que para efectos de alguna modificación, perdón. Perdón, me disculpa ya, por favor. Aquí, a ver, pausa, ahorita... Recapitulando, recapitulando. Eva, te hago otra vez la pregunta para tenerte el pie, yo lo corré con edición. Estamos en modo avión, sí. Ok. Bien, a ver, Miguel, entonces en mi caso, sí, ahorita te firmo por 300 pesos. Y, pero entran, entran ya a trabajar las juntas de conciliación y, pues, pues voy con un talibán. Digo, ¿puede ser una posibilidad? ¿Qué tan relevante? Pues no lo sé, pero vamos pensando en ese escenario para hacerte la pregunta concreta. Una vez que tenemos tú y yo firmado ese convenio, ¿es lo suficientemente fuerte o válido para evitarlo? Sí, es válido para efecto de demostrar que es un acuerdo de voluntades, que el trabajador tuvo conocimiento del monto sobre el cual se iba a pagar la indemnización y no ninguna reducción a las condiciones de trabajo. Y esa es la importancia de tener el convenio, justamente no darle pie a cualquier tipo de abogados, de ir con la intención de dematar y decir, yo no estaba de acuerdo, a mí no me avisaron, el patrón unilateralmente me redujo el pago, yo ganaba 500 y me pagó 300 y no tenés ningún elemento que te avale. Aquí, obviamente, que si llega a haber algún conflicto, ¿sobre qué va a versar la resolución de la Junta? Sobre el pago de esa indemnización, puesto que ya existe un acuerdo de voluntades en donde se estableció un monto y se deja sujeto a que la autoridad lo analice, si estima que estuvo correcto, no habrá nada más que hacer y si la Junta analiza que el monto que se terminó no era suficiente para que el empleado tuviera esa indemnización de ese mes, entonces el único efecto de un juicio laboral, teniendo este convenio registrado, es que la Junta diga que hay que pagar una diferencia sobre el monto total del salario, que pudiera llegar a ser en un caso, pues de acuerdo, en un caso tal vez muy alarmista, pues que te digan que le tienes que pagar la diferencia para que tuviera que recibir el mes completo. Ese sería lo peor, lo máximo que yo pueda esperar en un escenario como este, pero el patrón incurre... Ah, teniendo este convenio firmado. ¿Pero no se incurre en ninguna infracción del 994 o del 104? No hay ninguna infracción porque a final de cuentas existe un decreto, tal vez la situación que es debatible es lo que es la emergencia sanitaria, que como te digo, realmente no existe el término, pero ya hay una orden a ti como empresa que debes de cerrar y de acuerdo a ese mismo juego de palabras o que se le haya puesto por causa de fuerza mayor, nos va a la ley, nos remita a la 427 fracción primera y de ahí te vas al artículo 429 en la fracción primera que habla de una indemnización de un mes que la Junta tendrá que determinar para efectos de ese pago. Ahora, ahorita estamos hablando de un patrón con un trabajador, pero si el patrón tiene 10 trabajadores, ¿qué es lo mejor? ¿Un convenio individual por cada trabajador o un convenio, por llamarlo así, perdón, no es mi área, llamar un convenio colectivo extraordinario por el COVID? Yo recomiendo hacerlo en ambos casos, uno por cada empleado y adicionalmente lo que viene siendo el colectivo también, para efectos de que sea trámite. Aquí la diferencia en el colectivo es que va firmado por el sindicato y en esos convenios el trabajador no lo firma, sino lo firma únicamente ellos como representante de los demás y en eso puede haber la postura de que alguno de esos trabajadores hable de que o que no sea sindicalizado o que él no estaba de acuerdo con la medida y al final que la Junta pueda llegar a estudiar ese caso en lo particular. Por eso la sugerencia o la recomendación es que se haga un convenio por empleado y de todos modos tener lo que viene siendo el convenio con el sindicato para tratar de no dejar ningún cabo suelto para algún despacho de abogados que buscara o algún trabajador que buscara aprovecharse de la situación. Pues bueno, eso yo creo que ustedes que están en el área laboral pueden saber cuánta posibilidad o porcentaje estimarán. Yo creo que puede ser un número grande porque mucho empresario pues no tiene la capacidad para asesorarse o la ve muy sencilla o viene la prepotencia en base a la desesperación. Pues tienes emocionales que le hacen tomar malas decisiones. La intención de este video, Miguel, es eso transmitirles qué hacer qué es posible dentro del marco de la ley porque ahorita estamos hablando de la subsistencia de las empresas que el día de mañana somos los que vamos a levantar la economía porque ya nos dimos cuenta que el gobierno pues por diferentes situaciones cual sea que no quieren drogarse porque están muy caros los intereses del fondo monetario cuestiones ya políticas a un lado pero que vea la gente que sí es posible y sobre todo que no confíe en que alguien con una varita mágica va a llegar a resolver al 100%. Va a haber problemas pero lo que sí podemos hacer es reducirlo. Entonces ahí me puedes dar las recomendaciones ya en resumen para hacer este cierre, Miguel, por favor. Sí, pues la recomendación principalmente es 100% tener el convenio firmado por ambas partes y registrarlo ante la Junta para que la Junta pueda estudiarlo y determinar lo que en este caso viene siendo el monto de indemnización. Originalmente este conflicto se va a cuestiones que la Junta tendría que analizar si el patrón realmente tiene una causa de fuerza mayor o no y sobre eso determinar el monto de indemnización. Como aquí la propia autoridad es quien está emitiendo lo que es la causa de fuerza mayor tú ya tienes acreditado ese extremo y únicamente la Junta ya podrá determinar lo que es el monto de indemnización. Es total y completamente indispensable que se tenga ese convenio para tener un efecto de protección porque si se maneja una reducción de pago de salario sin convenio sí se puede prestar a que viniera una demanda por una rescisión de contrato con la situación en donde el patrón es quien está obligado a aprobar el motivo de esa reducción y al no tener algo por escrito con la situación del trabajador respecto de una situación diferente a reducción de condiciones de trabajo pues sí se enfrentará con un gran problema posterior para efecto de poder ganar un juicio laboral estaría perdiendo el juicio por la rescisión de contrato. Pues Miguel Ángel de verdad muchas gracias de verdad necesitamos hay muchos videos definitivamente muchos emitimos contenido nosotros que con este granito de arena que nos está haciendo el favor de contribuir para que el empresario se oriente y haga las cosas adecuadas te quiero dar las gracias de verdad por esto por darte el tiempo de venir darnos una explicación nuevamente positiva en el sentido de que podemos hacer bien las cosas cumpliendo a pesar de la situación tan extrema que vivimos. Sí tratar de ayudar al empresario que comentas bueno el más afectado es el pequeño empresario el mediano empresario que sepan que tienen alternativas que permitan que ellos se enfoquen en otras cuestiones y que no tengan aparte de lo que es la preocupación económica también después lo que venga en situaciones de juicios laborales aquí en este aspecto es reducir el margen de riesgo a lo menos que se pueda por ello lo fundamental es tener ese convenio y de ahí bueno pues comentarles que en este criterio que yo hoy expongo que a mí me toca estar aquí con usted gracias a la invitación pero desde que el decreto se emitió en un grupo que se tiene en la Junta de Conciliación de Arbitraje lo debatimos entre muchísimos abogados que nos encontramos ahí entre funcionarios y litigantes para llegar un poquito a estas posturas que ahora pues a mí me toca tener la fortuna de exponerles no pues muchas gracias por compartirlas y lo hacemos todo con el ánimo de que la economía siga todos somos yo digo la frase mex solamente juntos podemos salir de esta gracias Miguel Ángel el hashtag de aquí nadie truena y pues nosotros en la medida de lo que se permite estamos apoyando la medida porque bueno que se busca en esta situación de salud tan desafortunada pues que al final del día esto pase y puedan todos regresar a la normalidad antes posible muchísimas gracias por la invitación y pues cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes para ayudarnos pues muchas gracias a ti Miguel Ángel voy a hacer mi cierre si quiere contactar o tiene más dudas al respecto quienes nos están siguiendo y nos ven nos pueden contactar en el casillero haciendo las preguntas en el casillero respectivo de YouTube y de Facebook por inbox nosotros enviamos directamente el contacto en este caso al licenciado Miguel Ángel para que disipe sus dudas y pueda pueda tener una muy buena asesoría bien pues con esto ahora sí ya doy cerrado el programa solamente tengo que hacer la invitación ya lo saben síganos en Facebook como Consejer Empresarial denos un like por eso seguimos y en YouTube suscríbase y oprima la campanita porque cada rato subimos contenido es más el día de hoy les garantizo que vamos a subir 5 de eso estoy seguro y pues con la alerta lo van a saber y finalmente ya lo saben síganos en redes sociales porque si no vamos por ustedes nos vemos en la próxima chao listo muchachos ahí fue para abajo vamos a ver vamos a ver No he ido, es que está aquí, me estabas marcando, pero está todavía en la arquita que te dije. No, no he ido. ¿Se fue Luis? No, está aquí en el baño. Sí, está en el baño. Ok. No, no he ido. 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 Gross. No, no he ido. No, no he ido. Gracias. 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 Gracias.